La organización de Huellas de Pan La organización de Huellas de Pan inició hace 9 años, en el 2009 Y el tema que atendemos es el tema de pobreza alimentaria Y lo que hacemos es que a través de un comedor Brindamos alimentos a gente en situación de vulnerabilidad En su mayoría son niños y adultos de la tercera edad ¿El apoyo para esa institución? ¿Cómo nacen? ¿Qué se apoya? ¿Cómo nacen los fondos? Pues mira, diariamente nosotros atendemos a 130 personas En su mayoría son niños, son 80 niños Las demás personas ya son abuelitos o personas con discapacidad Que atendemos en el comedor Sí es una labor titánica siempre conseguir los fondos Pero pues nos vamos profesionalizando Y aprendemos a diseñar proyectos para poder aplicar a convocatorias Entonces los recursos de Huellas de Pan llegan a través de donativos De empresas, de fundaciones, de gente De gente que nos conoce a través de los medios de comunicación como ustedes Yo siempre digo que cada vez que hacen una entrevista Y se difunde lo que se hace en Huellas de Pan Pues ese trabajo de ustedes se convierte en un plato de comida Y así poco a poco vamos haciendo todos Huellas de Pan Sobre el problema de pobreza alimenticia ¿Cómo afecta Cancún? ¿Cómo está Cancún? Mira, increíblemente aunque somos el pueblo turístico más importante del país Apegándonos a las cifras oficiales del INEGI Dice que en Benito Juárez el INEGI dice que somos 600 mil habitantes Sabemos que no, pero vamos a pegarnos a las cifras del INEGI Y de estos 600 mil habitantes 200 mil personas, en números redondos 200 mil personas sufren pobreza De estas 200 mil personas 22 mil sufren pobreza alimentaria Y quienes más sufren esta pobreza alimentaria Son precisamente los niños y las personas de tercera edad Entonces si es una cifra bastante alta Decir que prácticamente la tercera parte de la población que vive en Cancún Sufre pobreza Es un problema muy grave Había comentado que aparte del apoyo que se le da alimenticio a los niños ¿También se le da apoyo en la educación? Sí, tenemos un esquema de atención en Buellas de Pan Que se trata de tres programas Uno de ellos se llama Alimentación por la Educación precisamente Y en este programa el objetivo es incidir en la buena nutrición Y evitar la deserción escolar Este programa tiene un enfoque de desarrollo social Porque eso queremos Que mejora la calidad de vida de las personas Y que los niños superen su problema de pobreza por sí mismos ¿Cómo lo hacemos? En el comedor les damos su comida todos los días Les festejamos sus cumples Los llevamos a pasear Los premiamos Pero les hacemos ver que para estar en Buellas Y recibir todo eso Hay que pagarlo con boleta de calificaciones Y entonces ellos reciben los apoyos Pero se sienten corresponsables Y pagan con calificaciones Entonces así los vamos animando a que lleguen hasta la universidad Y que al final En un corto tiempo Pues ellos sean protagonistas De sus propias historias de éxito Y superen la pobreza alimentaria ¿A lo largo de estos nueve años Has tenido universitarios? Sí, qué bueno que me preguntas eso Sí, fíjate Oye, pero ya te toqué No vayas a decir que es acoso No, yo lo es chavito Y me cae muy bien Sí, fíjate Qué bueno que me preguntas eso Hace nueve años Cuando yo abrigo a ella Llegó una chiquilla Que se llama Evelyn Entonces poco a poco ella fue La vimos crecer La vimos terminar la primaria La vimos terminar la secundaria La vimos terminar la preparatoria Y hoy nueve años después Evelyn ahorita a esta hora Pues está sentada en la universidad tecnológica Va a estudiar para ser chef Ella quiere ser chef Y también ella descubrió que en la universidad tecnológica Existe la posibilidad de que pueda estudiar un año O no me acuerdo cuánto tiempo En París Por los mismos convenios que hacen las universidades Pero pues imagínate Cambiarle la vida a una chica Que tenga incluso hasta como que La visión de vivir en París Le dije oye llévame ¿No? Pues llévame Pero así como esta chica Queremos muchas historias Muchas Que por ellos mismos Puedan tener una mejor calidad de vida Y le apostamos a la educación Ahí se ve el cambio Y me comentó que ese es un proyecto de tres ¿En qué consisten los otros dos? El otro programa se llama Comamos Todos y Todas Y el objetivo es garantizar el acceso a la alimentación De todas las personas Entonces este es un comedor abierto Donde puede ir cualquier persona a comer Y es ahí donde atendemos a los abuelitos A las personas con discapacidad Gente que sale de la cárcel Pues estamos cerca de la cárcel O simplemente las personas que día a día salen a ganarse Ahora sí que el PAM La gente que vende bolsas negras X Entonces ese es el otro programa Y el tercero es Sábados Culturales De 9 a 12 En el Parque de la Región 96 Tenemos talleres para los niños Talleres artísticos, recreativos, culturales Que tengan ellos un acercamiento a las artes Un acercamiento a talleres Que también formen parte de este desarrollo integral del niño No solo los alimentamos físicamente Sino también intelectualmente ¿En qué consiste el equipo de trabajo? ¿Se puede meter el voluntariado? Si quiere entrar una persona a ayudar ¿Cómo se puede contactar con usted? Sí, por supuesto Tenemos abiertos los espacios para el voluntariado De hecho las asociaciones civiles Pues lo agradecemos y lo valoramos Pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook En Huellas de PAN Ahí por ahí nos contactan La forma más sencilla Y el comedor se encuentra en la Región 96 Y trabajamos de lunes a sábado De 8 y media a 3 y media Muchas gracias a ti